vamos a aprender a hacer tortitas de camarón en tres minutos primero los ingredientes son frijoles camarón seco nopales cebolla jitomate chile de teñir ajo sal y pimienta ahora lo primero que vamos a hacer es a cocer el chile de teñir con un poco de agua y a tostar los camarones secos para que ten un mejor sabor a nuestras tortitas una vez dorados los vamos a licuar hasta volverlos polvo completamente y vamos a reservarlos mientras separamos los frijoles a mí me gusta colarlos para que no se les vaya tanto jugo porque si hay demasiado jugo puede que no salgan bien las tortitas entonces le quitan el jugo con el colador y entonces si podemos empezar a moler los frijoles hasta que queden perfectamente bien molidos y a esto le vamos a agregar el camarón en polvo y luego se mezclan y finalmente le agregamos un huevo o dos yo para aproximadamente ocho tortitas agregué un huevo mezclamos y luego por fin las ponemos en la sartén pueden usar una cuchara o lo que sea para hacer la forma de una bolita y luego la aplastan con una cuchara una vez que queden doraditos de ambos lados las tortitas estarán listas luego vamos a comenzar a hacer la salsa vamos a poner con uno o dos jitomates los chiles de teñir que ya cocimos previamente vamos a también agregarle ajo cebolla obvio siempre para darle sabor y sal y pimienta lo vamos a licuar perfectamente y una vez que está licuado lo vamos a colar y lo vamos a poner en otra sartén vamos a quitarle todo dejarle todos los grumos en la en el colador y vamos a dejar solo la salsa y en esta salsa vamos a agregar nuestros nopales ya cocidos y finalmente las hervimos a mí me gusta acompañarlas con arroz blanco y finalmente nuestra salsa con nopales encima me gusta ponerle caldo a todo el plato de arroz y disfrútenlas con las personas que más quieren